Música Esto es lo mejor que hay para la fiesta de Benidorm, para el pueblo, para lo nuestro Música Hay mucho nivel este año, ¿eh? Música Nos lo ha hecho nuestro profesor Manu Muchas gracias Manu Música Los romanos Tú eres el único Música Me ha puesto el pelo, me ha puesto súper rizado Hay mucha humedad rica para los pulmones, se puede respirar bien Música Música Soy de la Peña Samaru Hemos salido 13 personas disfrazados de Kali, que es una diosa hindú de la guerra El disfraz es artesanal Música 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 Música